Voy a elegir mi personaje Yep Yo ya empecé a mi semella ahora amigo Pero Es que me cae a cuarredo uno WENCHING SHORN TO THE PLAYER A PEPA Esta en ingles TAL UNA DE ESTE HOMBRE Tu eres Tu eres Amigo Quedame la mano Y de Espera un minuto Tu no eres muerto ¡YES! Ahora puedo salir de este glaciar Claptrap Tu espalda de metaforical ha finalmente entrado Mira para el lado Yo soy un CL4PTP steward Y mis amigos llaman Claptrap O si alguno de ellos estuviera viviendo O si tuviera que entrar en la arena Tengo algo para ti Que chato Da una escopeta VOTALA 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 VAS VAS VAMOS 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 VAS VAMOS VAMOS A Oh ya ya. Pero ¿dónde va? Oh, qué rindos. A ver que no se llegará aquí como primer match. ¡No morirme! ¡Sei, cha! ¡No me hagas el macho! ¡Tengo que echar a ella! ¡No! ¡No! ¡Ay! Antes de ganar todas las... Tengo que ir a esa, pero luego la defensa de ganar para que me da chile. Luego, cuando sea un nivel... Oye, espera de re-explanar. ¿Puedo? ¿Cómo me da? No, 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 no. ¿Qué es eso? Si no me preocupes de esto, es solo porque mis programadores hacen esto mi total tono de voz. Estoy bastante depresada. Ahora, las criaturas alrededor de aquí son peligrosas. No hay más que este búlido llamado Knuckle Trapper. Todos los que están... No sé, tengo una pistola en el botón por emergencia. Pero aquí, deberíamos ser muy seguros. ¡¿Qué es eso?! No hay más que este búlido. ¡¿Qué es eso?! ¡No hay más que este búlido! ¡No hay más que este búlido! ¡Tengo que ser que este búlido! ¡No! ¿Eres una vez en un momento, los primeros de la caza han tomado con Pandora siempre. Pero su tiempo se ha pasado. ¡A la caza de Jack! Pandora necesita un nuevo héroe, sé que ese héroe es el mongolio. ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¡A la vez! ¡Guau! ¡A la vez! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡A la vez, CDI! ¡Me déjame saber si voy a correr en algo! ¡No me pierdas! ¡Yo sólo me imagino que te gusta! Pasa la coveta, Fleto. ¡Durito! 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 ¡Soy murmurando! ¿Qué? ¡Durito! ¡No vale! ¡Durito! ¡Achoo! ¡No! Dios mío Buena perro ¿Pero tu mamá se salió de la caja? Oh! Hay un gigante aquí ¡Vamos a ir para arriba! ¡Ay, Dios mío! Ah bueno ¡Ay! Voy a ir para arriba ¡Ah! ¿Quieres que me maté ella? ¡Ay, mía! No, 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 no! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Estás siendo super fácil? ¡Oye! ¿Me voy a proteger? ¡Eh, vamos a dar igual! ¡Agui! 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 No me interesan las cosas ¡Vámonos! ¡Agui! 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 ¡Voy a la izquierda! ¡Esta increíble mía! ¡Esta es la mierda! ¡Esta es muy acero! ¿Es Pepe? ¿No era? ¡Esta es el Jare! ¡Donde le pegara la hermana! ¡Oh, mía! ¡Hola, marido! ... Vale, cabrón, sí... Lo criss mula cabrón, está lo criss mula Lo criss mula cabrón, ahí comestante cabrón Lo criss mula Vencemosa de nivel 6 Juega pa cagado Es que yo tenía un mono de... Yo tenía un mono de... Seis... La... Me ganó más. La borré para... Para que la gente pudiera ver cómo se juega desde un principio, no como en tu canal, que son... Todos los videos ya terminados, que eran... Todos los juegos ya terminados, así. Y... ¡Aprende! ¿Qué vendedor? Deja la escopeta. Intruders detectados. ¡Cállate! ¡Soy mongolo! ¡Soy mongolo! ¡Voy! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Volvete! ¡No! 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 NETWORKED INTO ALMOST EVERYTHING ON THIS PLANET. IT'S A LONG WAY TO SANCTUARY. PLEASE TAKE WHATEVER YOU NEED FOR THE JOURNEY AHEAD. Una escopeta. Una escopeta. ¿Qué te viste? Pobreza armada. ¿Para caerte Gil? No, le iba a Crabtra. No. Pero no, no tengo Crabtra. Aún enme. Atención, gente de Pandas. Buena perro! 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 Oh, me voy a ir. No, me voy a ir. Solo ahora es un accidente. ¿Qué? 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 Estoy aquí con tu... Oye, espera de ver la... Imagina, mongolo Se salta conmigo así, mira. Espectacular! El primer ataca de los bandidos de Flint Flint, luego Clacktrap aparece. ¿A qué? Me hubieran sorprendido a los papeles en una vida anterior que merecen este tipo de tratamiento. Digo, Volt Hunter, ¿puedes matar a Flint's men por mí? Aguanto que ve si te va. Tengo una proposición para ti, Volt Hunter. Te salgas, ¡proff! Te dispara, me la Es perfecto, ¿verdad Angelo? ¿Perdón? Ah, ya sé por qué traigo amigo, tengo el rol abierto Hamachi Buena perro Buena perro, pero después voy a cortar No va bien, es lo que tienen que hacer sin tu Si tuve a 30 FPS Es ni más de 30 o más O más de 60 que sería perfecto Es que todos los videos de los jóvenes en este FPS Y algunos cuando se vuelve a cerrar alguna cosa quedan un poco mal No, no la voy a cerrar No, no tiene nada que ver con el lag de... ¿Qué? Este computador Tuyo Tu computador Tu computador No me entiendo Amigo, madre manta ¡Oh! ¡No me entiendo! ¡No me entiendo! No me entiendo, ¿estamos? Amigo, estás comodeando No, me entiendo gente Te salve a perder Es un placer conocerte, Bolt Hunter. Yo soy Sir Hamerloff. ¡No voy, no voy! Amigo, venda, muy bonito. Toma, te lo regalo. Ah, esta es la arma aquí. No había ni una arma, ¿cierto? Oh, ahora me dan 55. No, ahora me dan 60. No me siguen. ¡Esa debe hacerlo! ¡Ajá! ¡Estoy vivo! ¡Oh, amore! Él se habla de nuevo. ¡Minion! ¡Ahora tengo mi visita! ¡Y eres mucho peor de lo que me recordaba! ¡Ahora de reunirnos con los Cripsons, Raiders y Sanctuario! ¡Esta lugar está lleno de nada mas murderers o malditos! ¡Como ese hammerlock! No, sin morirte, hermano. Es con el SIDA. Estaban gratis. Bueno, Cristian, estaban gratis. Cuento la historia de lo que hiciste de Perú. No, amigo. No, amigo. No, amigo. Loco, güey. Es que, no me transformaste. Nomás de tu saco, güey. No. ¡Amigo! Me bugué. Me bugué, amigo. ¿Cómo me vas a llenarme? No. ¡Ajá! 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 Mira como te veo, mira, te veo la carazón, ve Miko A ver... No me meten cubierto todo No puedo hacer nada Sin seguridad, mira como lo cierro, mira como lo cierro Y así... No Eh... ¿Y yo qué es ahí? A ver Ven para acá Necesito para que me mico ¿Es que no es un zombie? Me caí, sí ¡Oh! ¡F*** en mí! ¡F*** en mí! ¡P*** en mí! ¡P*** en mí! No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Inferno, no, no! Boom Boom is gonna kill ya Jack's gonna pass And I'm gonna play hopscotch In your chest cavity Do 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 No Same round Yeah No My voice Hey Hey How's your day been buddy? We haven't really talked once since I asked you for death Hey You think you'll freeze to death off that? No probably not How much is your death of death? My day? It's been pretty good Just bought a pony made of diamonds Calm down, shit I can't do that Guys, download it Just kidding Friends, don't die Bye It's time to kill Time to kill It's time to kill Come on Come on This shit is so bad Oh, man, I'm crazy Stop, stop, stop Don't do it What did you do? You borrowed me a minute You didn't get the joke You didn't lose So, time to kill Fuck 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 Vala, vala, vala ¡Coño! ¡No! Un negro dómero lo está viendo aquí ¡Qué burro! Amigos, los aves me matan 2 kilos por tu culpa, Cristian Amigos, los aves me matan Mis hijos me retan al Cristian a toda la térmica ¡Gol! 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 ¡Ya chau! ¡Ni se me miran al cabrón! ¡No hay que cortar aquí! ¡Glittiar amigo! ¡Glittiar amigo! ¡Viva! ¡Glittiar amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Glittiar! ¡Glittiar, terminó la edición ahora! Hay que terminarla ahora y después si queréis seguiremos más para nosotros No podemos ir a jugar Mira la cara, ven, ven, ven Hay que pinar con la cara, ven, ven, para atrás tuyo imbécil Estoy atrás tuyo Cristian, ya terminamos, ven, hay que mirar Mirame la cara La cara Pero mierda, ¿qué es lo que pasa? No de primeros Ahí Yo gente Ya Corta